La serie Do y Benny estará en la pantalla con el cuarto episodio mañana por la noche. Nos espera un excelente episodio. Es un presagio de que habrá escenas realmente excelentes en los dos avances lanzados. En el nuevo episodio de la serie, habrá una convergencia en el área del bosque entre Kanat y Ekim. De hecho, Kanat se besará en Ekim. Aunque Kanat y Isek hará esto para que Ekim se enamore de él, realmente se enamorará después de un tiempo. El acercamiento entre Kanat y Ekim no se limitará y... Este acercamiento continuará en la piscina en el nuevo episodio. Este acercamiento entre Ekim y Kanat volverá locos a Melissa y Esis. Hará a alguien muy feliz. Ese nombre es, por supuesto, Ozan. A Ozan le gusta Melissa. Incluso en el nuevo episodio, estos dos se acercarán más. Melissa, por otro lado, le dirá a Ozan, Creo que estarías más feliz con esta situación si rompiera con Kanat. Esis, por otro lado, puede volverse peligroso. Esis, a quien de todos modos no le gusta su hermano mayor, se pondrá furioso después del acercamiento de Kanat con Ekim. Le mostrará a Melissa las fotos que tomó. Melissa preguntará sobre este incidente en Ekim. Ekim dirá que Kanat la besó. Aunque Kanat está intranquilo en esos momentos, Ekim no lo escuchará y lo confesará todo. El lateral tirará una mentira para defenderse. Esta mentira es para hacerles olvidar las cosas que Ekim ha construido en su mente. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Adiós.